¿Por qué no tengo la pascola? ¿Por qué no tiene la pascola? Mi amigo es muy padre, me he venido, y se habla de que hay más siempre la temporada, siempre hay que hacerse. Si se ha llegado, si se ha llegado, ya estamos en un momento, si no se puede, si se puede. ¿Te regreso a temporada de la época? Yo creo que sí, la temporada pasé muy padre, y mi hija, si no se puede, ¿por qué no se quiere? ¿Por qué no se acercan? ¿Por qué no se acercan? Pues mi esposa, fíjate que es la que es el que queremos enfrentar y muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mañana esta mañana precisamente destacamos los dos, también Halloween, una chiquita, Natalia odia las princesas, ya no lo puedo hablar, de ninguna princesa de Disney, hot media, que era en los matrimonios, los pulones, los zombies, no lo sé, no lo estoy en una ciudad, no me tiran, no me tiran, se caen un Skinner, No, yo me fui, hace 3 años, me fui porque decidí inventar actores, inventar las clases No, si estoy vendiendo en la casa, pero son mentiras, pero lo del precio, se lo ya está con mi plan, se pone fotos, se edita algo por mi casa, entonces a mi me da esa revista también Acabas de verlo, metes la cámara y le damos la mano, con mi cara, entonces, yo soy libre de hacer lo que tiene, la gente me ha pasado a creerlo, es muy simpático, pero ya estar metiendo una playera, porque, obviamente, es un error de alguien, ¿no? Proyecto, no, bro, mañana, he hecho los videos, un problema Pues, creo que, si no pasa, es vayable a San Luis, un paradiso, cuando es una muchacha Proyecto próximo, bro, mañana, empiezo, pues, el hilo de Ciro, la película de EE. Playa Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. esta dificil obviamente no, entonces ya tengo un mes, ahi esta, si te fijas ya no estoy como en la foto oye pero esos cuadritos reales son como William Levy que dicen que me acabo de operar ah no, William Levy, el libro de Demise, se me hizo un film pero se lo siente que se haya puesto de la naturaleza, de la naturaleza pues ese wey esta, ese llego temprano a la repartición de todo, no, entonces no, 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 en las nalgas, no, y la gente sabe, la gente que me conoce saben que yo no tengo pelos en la lengua, si me hubiera inyectado las nalgas te diría sabes que es que me inyecté las nalgas, hago dieta, hago ejercicio todos los días hoy fui un facial, me operé la nariz, me la reconstruí, tenía cinco fracturas por dos años que hice karate me puse vueltas una vez hace como diez años pues para un programa, dije a ver que se sentía y no lo vuelvo a hacer porque soy actor, luego, no sabes si me voy a ir viendo yo a alguien no, 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 en un momento que se me voy a ir un día, me preguntan si en los grupos tú vas a ser la primera vez Oye, pero hay muchos hombres que también pasan por esta crisis como de los cuarentas y así pero hay otros que de ahí se levantan y es cuando empiezan a hacer ejercicio, se cuidan mucho ¿Tú siempre has sido así o de donde fue, donde dijiste de aquí parto? Yo creo que, no, no más los hombres, todos, las mujeres y los hombres cuando llegas a cierta edad empiezas a preocuparte por muchas cosas, que no está trabajo mantenerte fit y demás yo también pasé por esa crisis y siempre, gracias a Dios, siempre he hecho ejercicio pero ahora que estoy en mis cuarenta y cuatro años, pues hago el doble, aunque se me no me pierdo pero bueno, gracias, eh